Hola gente, soy muy brazón, ¿qué tal? Como en la publicación que os hice de que vosotros podíais elegir algún vídeo que pueda hacer, todos, bueno, casi todos elegisteis una reacción. Al principio iba a hacer una reacción de algún vídeo antiguo mío, pero como lo vi injusto, decidí reaccionar a un vídeo de mis suscriptores. Como el canal que más sus tenía era uno que literalmente eran puros shorts, decidí ir al segundo canal con más subs que está suscrito a mí. Y ese canal se llama Damian123, o también Damian123. Así que bueno gente, sin más que decir, comencemos con la reacción. Ni nada. No, 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 no. No, 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 no Roblox es el juego de mi infancia Roblox es el juego de mi infancia Y sigo jugando al Roblox Promedio fan de Skiddyby Toilet Ojo que yo también me veo la serie Y ya se han cargado al científico Sí, a mí me gusta A mucha gente le va a gustar, sí o sí Es que al final lo consumes así, ¿sabes? Porque al final te pilla Pero no me esperaba esto Sí, tengo Roblox Y se me está de hacer tiempo ya Se me está de hacer tiempo A ver si es verdad Ya se me está, ¿sabes? Venga, ahí se está Aquí está la opción de su escala Aquí está la opción de su escala Y ya se va Y ya se va Y ya se salió Y ya se va 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 Sí Me imagino que el editor Siera su amigo ¿Te lo imaginas? ¡No! ¡No! Yo soy mi propio Yo edito los vídeos A mi manera A ver Pero Pero muy bien No tiene imágenes Los youtubers Ahí están Espera Espera Un segundillo ¡No! ¡Gacha live! ¡No! 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 No lo pillo Mi reacción No sé qué Pobre Enojo No lo sé No lo pillo La música tiene mucho volumen ¡No! ¡Bruh! Y yo que solamente hice un short de la script virtual de nada más Tampoco he explotado ni nada Madre mía Ay no ¿A qué sabrá eso? ¿A qué sabrá eso? Uff Están asquerosas ¡Ah no! Tuviera babas y el pibe ya estaría muerto ¿Te lo imaginas? Literalmente yo y mi compa en la vida real Dios madre mía se está trincando todo el agua Se ha trincado todo el agua Literalmente se ha trincado todo el agua de una No me lo imagino Vale le faltan dos Está Está nada de llegar a los 2000 Piensa en el reto más torturoso que nadie le haya puesto en su vida Lo peor es que lo va a torturar pero le va a dar gracia a él Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veinti... Pfff Para de contar Patrocinio Patrocinio Ahora échate agua a los ojos para que no se te sequen ¿Te lo imaginas? Ahora le falta el último El último le falta Vaya Veinticinco Si su amigo tiene canal, ha doxiado su nombre. Tú lo imaginas. Rueda épicamente. Hacer baile de la L. Si se lo apaga el tele, ¿te lo imaginas? Joder. Ah, bueno. ¡Era po' esponja! ¡Hala! ¿Tú qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, eh? Sí, por favor. ¡Me maltrata! Joder. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Hala! ¡Feliz! ¡Bruh! 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 Hacia ASMR Se la ha puesto, se la ha puesto Se la ha puesto Se la ha puesto, se la ha puesto Se la ha puesto Lo va a hacerlo, lo va a hacerlo Lo va a hacerlo, lo va a hacerlo Lo va a hacer, lo va a hacer Lo va a hacer Yeah, yo, what the fuck XD Broder Pero que mierda Joder Haced especiales en vez de retos Porque él ya está sufriendo Su alma ya está sufriendo por este vídeo Madre mía Broder, mejor quítatelo Quítatelo, pibe Quítatelo Y bueno gente Esa ha sido mi reacción al canal de Damian 123 o Damian 123 Así que si queréis más vídeo reacción Ponedlo en los comentarios Para que yo, Glurmen Puede reaccionar a los vídeos Que vosotros me pidáis Así que bueno gente Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!